Ahora sí pasemos a los espectáculos. Fíjense que Laura Flores, estábamos recordando, ahorita Liz y yo, ¿te acuerdas cuando ella estaba en México y le había puesto el balón gástrico a su hijo? Ajá. Y luego se puso mal y le hablaron que el niño estaba mal por el balón gástrico, pero ella estaba aquí. Sí. Fue muy angustiante para ella. Es que su hijo pues es gordito, entonces como que Laura fue la que estuvo insistiendo de no, 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 este es un excelente tratamiento, esto es una excelente opción. Y estuvo, fue a ver a médicos, lo hizo en una clínica bien, algo correcto. Pero uno nunca sabe cómo va a funcionar el organismo, lo que te sienta bien a ti, no le sienta bien a otra persona. Claro. Y desafortunadamente pues su hijo corrió mucho peligro y pues Laura Flores estaba súper arrepentida, le pidió perdón a su hijo, lloró, dijo, hijo, perdóname porque. Y estaba angustiadísima. Está muy angustiada porque aparte ni siquiera estaba en Estados Unidos, estaba aquí en México. Y pues ya te imaginarás la angustia de una madre de decir, mi hijo está a muchos kilómetros, no llego, ¿qué tal que le pasa algo? Sí. ¿Quieres mover cielo, mar y tierra para llegar hasta donde está tu hijo? Y bueno, cuando vino al estudio. Nos contó, nos contó de la angustia que pasó cuando, cuando su hijo se puso mal. Y ese, y también nos contó cuando se quitó los implantes, ¿te acuerdas que traía implante de busto? Y resulta de que, pues él empezó a tener, como a Michelle Reno, ¿te acuerdas también? Que empezó a tener muchos trastornos y resultó que era por los implantes. Entonces ya van muchas que se quitan los implantes. Romina, la hija de Nurca Marcos. Este, Michelle Reno. Esmeralda Pimentel. Esmeralda. ¿Quién más? Eh, pues ya, ya son muchas, es una lista porque. Y entre ellas Laura Flores. Entre ellas Laura Flores. Laura me cae muy bien. Sara Maldonado también, sí es cierto. Me cae muy bien porque ella es muy transparente, ya luego, luego dice. No, yo sí me echo algunos arreglitos, me gusta verme bien. Sí. Este, de repente el busto como que no me terminaba de adaptar, tenía cosas. Y bueno. Mejor se los quito. Toma esa decisión. Pero aparte, ya se divorció del quinto marido. Este, en lo que, en lo que corrió del día que vino a visitarnos, a la fecha, pues se divorció del quinto marido, como ves. No, pues. Pero iban cinco. Pero pues, mira, yo creo que Laura Flores ha sido muy inteligente, porque primero que nada dice, a ver, si vas a estar conmigo, yo no quiero ser ahí la noviecita. Conmigo te casas porque te casas. Te casas. Aunque seas en la quinta boda, la sexta o la décima, te casas. Y se casan con ella y con cuatro hijos, porque tiene cuatro hijos. Y se casan con, sí, primero es eso, te casas. Segundo, no te casas solo conmigo, sino con todos mis hijos. Sí, cuatro. Y después, si no funciona, pues me divorcio. Entonces, ella como que... Pues sí, ya se divorció la quinta vez. Pero bueno, pues está bien, si eso es lo que ella quería. A ella le funciona. Pues fue buen hombre y duraron un buen tiempo casados, pero pues ya se divorciaron. Sí, y está bien, porque a muchas no les piden ni ser novias. De repente ya nada, se las agarran ahí un ratito. Y ella al final del día, pues logra que le den el anillo, que se casen, que firmen. Y ya así no funciona. Sí, y además ella tiene su negocio. Además de que trabaja mucho aquí en México, porque estuvo con Las Grandiosas, y luego hizo una serie. Y aparte tiene su peluquería para perros. Tiene una veterinaria para perros. Y entonces los baña y los pone guapos y todo. Y bueno, eso fue todo lo que nos contó Laura. Grabaste en Bogotá. Así es. Sí, bien bonito. La verdad es un video largo. Digo, dura 10 minutos porque es un medley. Pero es algo que yo ya tenía puesto en mi show, pero que de repente dije, ¡ay, lo quiero grabar! O sea, como esas cosas que las quieres dejar plasmadas, pase lo que pase en un futuro. Pero digo, bueno, por lo menos ya dejas un recuerdo, un legado de canciones que a todos nos llegan. Porque son canciones que no han pasado de moda. Yo oigo a los jóvenes que cantan a puro dolor. O sea, son cosas que no pasan de moda. Es lo que te iba a decir. ¿Cómo hiciste para escoger los temas? Pues mira, gracias a Ricardo Robledo, que es mi director musical y mi productor y coautor de las cosas que hemos compuesto juntos, que también están ahí en plataformas ya disponibles. Pero fue una selección difícil. Porque te gustan todas, ¿no? Porque con todas te enamoraste o te enojaste o te peleaste. ¿Tú te identificas con la puro dolor? ¿Tú realmente cuál gran dolor has tenido? Hay varios. Ya ni me acuerdo. La caja de Pandora se llenó. Ya tengo tres cajitas de Pandora llenas. Pero pues las cantas con el corazón, ¿no? No, devuélveme mi fantasía, vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire. Por ahí. Ay, a puro dolor. Y no estuviste tentada ahora con la tendencia a hacer algo de reggaetón o de colaboración o de este tipo de cosas. Pues mira, suje ya, ya mucho reggaetón. Sí, llámala. No, porque es que tienes que entrar a la tendencia. Sí, llama la atención porque es la tendencia. Yo lo que hice fue un dúo con Andy Zuno que se llama Verte Otra Vez, que es una canción muy fresca, muy bonita, y tiene algo de urbano, pero no es precisamente reggaetón. Y hay otra que grabé, que obviamente al estar en Colombia pues hasta traemos influencia y todo, y tiene un poquitito de vallenato, que es diferente. Ah, qué lindo. O sea, lo más rítmico, ¿no? Pero realmente yo no me considero reggaetón. ¿Por qué no cantaste felices los cuatro? Esa está padrísima. Ay, no, pues qué buena. Es profunda, ¿no? Esta es profunda la letra, ¿no? Es moderna. Sí, vamos a ponerlo en cuatro. ¿Qué es eso? ¿Dónde está el dios de mi vida? ¿Te imaginas? Pero lo mejor es que se la sabe. Gracias a Dios pertenezco a una generación un poquitito más instruida. No puedo decir instruida, pero más romántica. Romántica, más aboecalto. Por ahí, ¿no? Oye, a ver, cuéntanos, ¿qué pasó con tu hijo? Ay, mi Alex, no sabes el susto que me dio. Primero la culpa, ¿no? Ya sabes, yo sí me moría de la culpa porque... ¿Pero no estabas cuando le pasó? Bueno, te cuento. Yo estaba trabajando en Bogotá, entonces yo allá un doctor, un gastroenterólogo, yo convencí a Alex, ¿no? Le dije, oye, esto te vendría bien porque estás pasado de peso por tu salud y la pediatra ya nos traía hasta acá porque tú sabes que los niños hasta que tienen 18 tienen que ir a la pediatra. Entonces, él tiene 15. Cuando iba a cumplir 15, le pusimos el balón gástrico, se le puso en Bogotá y al año había que retirarlo. Ese año se cumplía en marzo, que es cuando mi hijo cumple 16. Entonces, bueno, todo fue perfecto. Todo fue divino. ¿Bajó de peso? Bajó más o menos. No lo que debería de haber bajado, pero sí bajó. Pero bajó. Entonces, bueno, el caso es que de repente estoy yo llegando. Yo tenía entrevista contigo. Yo estoy llegando aquí en la noche anterior a México y me habla mi hija. Alejandro está vomitando sangre. No puede respirar mi hija. No, Ana Sofía es. Tiene 14 años, pero parece una chava de 30, te lo juro. Es muy, muy lista. Pues estamos de regreso. Eso fue lo que nos dijo Laura Flores. Vámonos a comer. Bueno, esto fue todo lo que nos contó Laura. Entonces, me dice, no puede respirar y me pide que le llame al 911. Entonces, en ese momento, yo dije, el balón. Lo primero que pensé. Entonces, despertaron a Patricio, que gracias a Dios, pues ya tiene su coche, ya maneja. Le dije, por favor, despírtelo, Patricio, se me van a dar urgencias ahorita. Y desperté a mi adorada vecina, Jimena, que es mi adoración. Y se despertó y se fue y se quedó con ellos hasta que yo llegué. Yo estaba llegando, imagínate, interlo más. Dejé las maletas en casa de mi hermana y me fui al aeropuerto. Entonces, ¿te fuiste al aeropuerto? Pues me fui al aeropuerto y agarré el primer vuelo de American para irme a Miami. Y de ahí volé en un Uber, me fui al hospital. Y ya llegué. Obviamente, hablé con la gente del hospital en el Inter. Entonces, estaba yo autorizando a mi vecina en caso de que hubiera esta urgencia. Pero lo bueno es que, o sea, yo tuve que autorizar vía telefónica que le pusieran una sonda que va de la nariz al estómago para vaciarlo. Porque no pueden intervenirlo. O sea, quitarle todo lo que haya de alimento, de fluidos, todo. Porque es que para estas cosas sí están ayunas. Y aparte tenían que ver el balón. Entonces, vi endoscopía. Ya el viernes le practicaron la cirugía. Que fue, o sea, ellos le llaman cirugía. O sea, yo quiero seguirle diciendo endoscopía, ¿no? Endoscopía. Pero fue con anestesia general. Entonces, revisaron. Vieron que estaba presionado el páncreas. Vieron que estaba bloqueado el duodeno. Y tenía una ulceración en el estómago. Misma que le cauterizaron ahí mismo. Y retiraron el globito. Y mi hijo despertó y se puso a platicar como si nada. Y a mí te vuelvo con toda una intimidad. O sea, yo tengo 59 años. Yo hace rato que no menstruo. El día que llegué al hospital me bajó. De los nervios. Del estrés de que todo se te volvió. Y yo le pregunté a la enfermera. No, le dije, me dices de nervios. Tranquila. Bueno, el día que mi hijo lo dan de alta en el hospital, se me quitó el sangrado. O sea, cuerpo respondió. La reacción corporal. Es el cuerpo conectado con la mente y con el corazón. Sí, o sea, el estrés a dónde te puede llevar. Pero mira, bendito sea Dios. Lo estoy contando ya. Yo me acuerdo que yo rezaba a Dios mío. Ayúdame que esto ya se convierte en una anécdota ahorita. Y ahorita ya es una anécdota. Pero tu hijo tiene autismo, dijiste. Alejandro tiene un autismo de alta funcionalidad. Eso significa que es mucho más inteligente que las personas que estamos sentadas aquí. Pero es cuando él quiere. O sea, es cuando él quiere. Si no tiene ganas de hablarte, pues no te va a hablar. Pero si tiene ganas de hablarte, te va a dar una cátedra de cualquier cosa que menos esperas. Pero se deja tocar y eso. Sí, 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 mi Alex. Y aparte, de hecho, ahorita mis otros dos pubertos no me hacen caso. Los quiero besar y se hacen así. Y Alejandro es el que viene. Bueno, están en la edad. Lo primero que hice fue pedirle perdón por haberlo inducido a ponerles el balón gas. Es justo lo que te iba a dar la pregunta. Le hizo así. Tú que eres mamá gallina. No, hombre, no. Desde que andamos en la geria monólogos de la vagina. Y siempre pendiente de tus hijos. ¿Cómo te sentiste emocionalmente? ¿Y cómo ha sobrellevado el hater en redes? Porque, bueno, te han escrito que por qué lo hiciste, que por qué tomaste esa decisión con tu hijo tan chiquito. ¿Cómo te sientes eso? Pues mira, el doctor. El doctor, o sea, en Bogotá, Colombia, los médicos están certificados. O sea, no podemos decir que porque te fuiste a un país latinoamericano, que México también lo es, están mal hechas las cosas. Claro que no. O sea, yo no creo que la medicina de Estados Unidos esté arriba de nosotros. Para nada. Para nada. O sea, después de que mi marido ha estado en tantas cosas, te digo que en México me gustan más los médicos a mí. Muchísimo más. Todo el respeto al mundo entero. Pero, ¿cómo llegas a la decisión del doctor? O sea, en primer lugar, yo lo primero que pregunté es, ¿esto se puede? ¿Está bien? O sea, es lo primero que preguntas, ¿no? Claro que sí, que sí estaba bien. O sea, el médico me autorizó a hacerle este procedimiento. Y de hecho, el médico gastroenterólogo que me atendió allá, que es un argentino radicado en Estados Unidos, un gastroenterólogo me dice, no, señora, lo que usted hizo fue correcto. ¿El balón o era el balón? O su vida. O la diabetes, ¿no? Porque yo lo puse a dieta varias veces y tú sabes que no, si el niño no quiere, es difícil. Además, es importante porque en México somos el primer lugar en obesidad infantil. Entonces, cuando un médico te dice, es el momento de hacer algo, imagínate a los 20 años qué tipo de repercusión podría tener si tú no haces algo. Pues hubiera sido diabético el niño. Y entonces, bueno, ahí estamos. Yo creo que, pues eso no tenía ese problema, pero, o sea, todo es una condición que puede desarrollar. Además, Laurita, también están en una etapa en donde la autoestima también es un factor importante en la escuela, el bullying, siempre es como... Y él quería, quería estar más delgado, quería verse y sentirse mejor. Claro. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es este psicólogo y dieta con una nutricionista directamente. Entonces, psicólogo para qué le... Y ejercicio, gracias. Eso es muy importante. Sea consciente. Sí, el ejercicio es muy importante. El ejercicio es muy importante. Laura, y hablando, hace rato estábamos hablando de los implantes. ¿Tú te quitaste tus implantes? Los implantes, mira, yo me los puse hace muchos años, en el 92, y luego en el 2002, más o menos, se me rompió uno. Y Fernando Molina me operó de emergencia, me los cambió, estaba yo grabando piel de otoño. Me los cambió un sábado y el lunes ya estaba yo grabando. Sí, lo tepó, creo. O sea, tú sabes cómo es la televisión, ¿no? Pero bueno, el caso es que después con los años, en el año que estamos, en el 23, en el 21, uno de los implantes se empezó a hacer como raro, como cambiar de forma, digamos. Pero nada grave era yo la que lo veía. Entonces, me dijo Fernando, mira, ya tienen 20 y algo de años, ¿por qué no los cambiamos? O sea, ya casi 20 años tenía, 29 años por ahí. ¿Por qué no los cambiamos? Le dije, sí, y de una vez pormelos más chiquitos, porque fui con otros doctores que me los querían poner más grandes que porque estaba la piel así, que más grandes. Y yo fui con varios de los famosos y yo dije, ay, no, si yo lo que, la verdad es que no, como que a mi edad, no, no se me antoja y aparte ya no se usa. Total, me los puso más chiquitos y estoy muy contenta. Pero se los acabas de cambiar, ¿en el 21? En el 21 me los acabo de cambiar. ¿Y por qué no nomás te los quitaste? Porque, pues, me hubiera quedado como calcetín con canica. Lo que decías, claro. ¿Nunca te dieron problema los implantes? Bueno, solo aquella vez que se me rompió uno me los cambiaron, nada más. ¿Cómo te diste cuenta que algo andaba mal, que se te había rompido? Porque estaba muy inflamado uno de mis senos y me dio una calentura espantosa y sentía como mucha molestia, o sea, era nada más un seno, entonces obviamente vas y te revisas y ahí sale todo.